Cumbia Cumbia, Michael Flo Las palmas arriba Saquen la tarima Que esta noche se viene la fiesta La fiesta clandestina Las palmas arriba Saquen la tarima Que esta noche se viene la fiesta La fiesta clandestina La guacha reatrevida Golpea, golpea el piso Golpea, golpea el piso La guacha toma tequila Atrevida, atrevida, atrevida Saquen la tarima Que esta noche se viene la fiesta Cumbia, la guacha Atrevida, atrevida Entrega, entrega, entrega la esquina Golpea, golpea el piso Golpea, golpea el piso Golpea, golpea el piso La guacha atrevida Toma tequila Saquen la tarima Que esta noche se viene la fiesta Cumbia, destina la guacha atrevida Se entrega, se entrega, se entrega el tequila Vuelvan abajo hasta el piso Se entrega su cola Explota la guacha atrevida Desa las palmas arriba A verlo lo que si no Las palmas arriba Explota la clandestina Saquen la tarima Que esta noche se viene la fiesta La fiesta clandestina Las palmas arriba Saquen la tarima Que esta noche se viene la fiesta La fiesta clandestina Golpea, golpea el piso Golpea, golpea el piso La guacha toma tequila Atrevida, atrevida, atrevida Saquen la tarima Que esta noche se viene la fiesta Cumbia, atrevida, atrevida La guacha atrevida Atrevida, atrevida Entrega, entrega, entrega A la esquina Golpea, golpea el piso Golpea, golpea el piso Golpea, golpea el piso La guacha atrevida Toma tequila Saquen la tarima Que se viene la fiesta Cumbia, atrevida La guacha atrevida Se entrega, se entrega Al tequila Brum, brum, brum Volta abajo hasta el piso Brum, brum, brum Se entrega su cola Brum, brum, brum Explota la guacha atrevida Esa las palmas arriba A ver todo lo decimos Las palmas arriba Explota la clandestina Cuesta la guacha atrevida Si es estas en as gambio Brum, brum Estrambla Brum Gracias por ver el video.